¡Suscríbete al canal! Con alma y vida, como se dice. A veces no suele lindo el espectáculo, pero ver esta atmósfera, no te lo cambio por nada. Y ahí está en pantalla el equipo titular de Boca Juniors. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante... Tiro libre tras un fallo tempranero. Ha sido irresponsable en esa barrida y ha dado contudo al contrario. La falta, claro, pero también contundente. ¡Le pega con fuerza! Ha fallado un disparo desde el patio de su casa, Mario. Y me atrevería a decirte, Fernando, que lo va a volver a intentar. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Entra el jugador y quizá tenga una. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Dejan solo! ¡Qué manera de fallar! No va a tener otra, ¿eh? Sin problema la bocha para el arquero. Cuando quiera le tiran un peluche. Pierden la pelota. Pérez transporta la pelota a zona de ataque. Se tuvo mucha fe, Marito, pero tampoco hay que creerse tanto, ¿no? Demasiada, diría yo, porque pegarle de esa manera, irse tan lejos del arco, es imposible. Llega cortando bien y recupera. ¡Aquí puede haber una oportunidad! Le oponció. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento a que se viene una ocasión. ¡Esa se va afuera! ¡Se desperdicia un mano a mano! Otra vez quiso pegarle fuerte a la pelota. Y lo único que hizo es rarle el arco. ¡Por Dios! ¡Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha! ¡Han perdido la pelota de una manera absurda! Cambio de posesión de balón. ¡Ahí va! ¡Habilitado para definir! Quizá por acá encuentre la oportunidad. ¡Se le ha escapado la chimbomba! Pérez. Fernández. ¡Bien el defensa! ¡Se queda con la pelota! ¡Le oponció! ¡Le sacan el balón y se escapa! ¡Bienvenida! ¡Sí! ¡A la recuperación de la pelota! ¡Era buena la intención! ¡Pero les cortan el balón! ¡Se acerca y crea peligro! ¡Se abre el paso y puede ser una oportunidad! ¡Qué cerca estuvo el primero! Falta mucho todavía. Ha tenido varias oportunidades de abrir el marcador. Pero todavía nada. Boca que está regalando este tiro libre al rival tras la falta. ¿Vos jugaste en la bombonera? ¿Marito timbla como dices que lo hace? Bueno, la verdad. Yo estuve siempre en el césped. El césped no tiembla. Arriba en la popular o en las tribunas no ha estado nunca. El árbitro que muestra la amarilla. Y me parece... ¡Gol! ¿Llega la ventaja? ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. A este le dieron en la frente lo que a muchos le dan en el pie derecho. Y si se cruza el arquero le arranca la cabeza. El partido que recibe su primer gol. Estamos uno a cero. Darío Benedetto. Quieren abrir el campo para atacar por dentro. Y le va a pegar. Cero para la otra cuando siguen buscando el empate. Qué cerquita el arco se fue a esa pelota y otra oportunidad perdida. Javier Pinola. Fernández. ¡Epa! ¡Este es buena! Clara falta del jugador de River. Estiro libre. El árbitro que le saca la tarjeta amarilla. Pérez. Jotan Maidana. Leopuncio. Serán tres minutos lo que le sumen a este partido. ¡Epa! 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 Darío Benedetto. ¡Qué buen servicio lo deja de caer a gol! Hemos llegado a la primera mitad. Apenas uno a cero. Entra el jugador X71. ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia de Cancelo! ¡Epa! El árbitro que muestra la amarilla. ¡Aplausos señores! ¡Aplausos señores! Discusión. Decisión correcta del árbitro. Esa tarjeta bien sacada. ¡Inha Verde! ¡Oh! Esa tarjeta bien sacada. ¡Un bolso en amor! ¡Arrio y encouraged s是我 ya! ¡Aprusad una c drinks con nosotros! Gracias por ver el video.